En nuestro Jardín Infantil Salacuna El Manglar, nuestros niños serán atendidos por un equipo profesional y técnico seleccionados cuidadosamente, con título y preparación necesaria para cada puesto de trabajo. Queremos que nuestros niños se sientan queridos y atendidos, y es por ello que nuestra labor educativa se entregará con eficacia y seriedad, manteniendo un ambiente alegre, acogedor, cálido y con mucho cariño. Consultas al 2532 1336. Gracias.